Que tal amigos, muy pero muy buenos días, bienvenidos a un nuevo video de Reaccionando a Hinchaz En esta ocasión voy a estar reaccionando a Hinchaz Española recibiendo el bus, el micro, el bondi, el colectivo O como le digan, de sus equipos Arrancamos con el a la vez Mirá esta fiesta papá Mierda, ya no se ve un carajo Buen aliento, loco, buen aliento Excelente recibimiento para el micro No, que si, bueno, ya no se ve nada Pero bueno, el aliento se escucha La barra del ala vez, metiendo fiesta Bueno, barra a los ultras, le dicen a ellos Como con alfalmas, muchachos Ahí se ve, ahí se ve talleando el micro Muy buen aliento, loco, el del ala vez, eh No se como va a pasar ese micro, pero bueno Momento del Betis Acá bueno, ya vemos más cantidad Veo que están usando bastante bengalas los españoles, eh Bien, bien, muchachos Bueno, acá ya tienen el caminito más marcado del bus, pero Pero va excelente la cantidad de gente Buen aliento Ahí cagaron ya Increíble la cantidad de gente, loco, eh La poli haciendo camino Otro espectacular recibimiento, loco, no No se puede negar Bueno, ahí va pasando el micro Metiendo fiesta a los muchachos por ahí atrás Seguimos con los ultras del Cádiz Pleno aliento, viejo, los del Cádiz Hasta las pelotas también, eh Mierda, eh Zarpada cantidad de gente, loco Zarpada, zarpada Excelente aliento de los muchachos Primera que veo que no tiene bengalas Pero bueno, eso es un detalle, güey, ¿no? Obviamente importa mucho más el aliento Y acá no falta Mil años va a tardar en pasar, eh Ah, no, no, pará Creo que era ahí nomás Increíble el aliento, loco, eh Seguimos con los muchachos del Celta de vivo Acá sí ya podemos ver bengalas de nuevo Debo decir que están mejorando mucho Las hinchazas españolas, eh Por lo menos para este lado Se ya está viendo mejor Bueno, vamos, vemos a la gente del Celta Pero ya está el grueso, eh Increíble el aliento La verdad Me están sorprendiendo Me vienen sorprendiendo día a día Las hinchazas españolas, eh Espectacular Espectacular, la verdad Así se recibe A un bus Del equipo Y vamos cerrando Con quien más Con la Viris O con los Viris Norte Para que no se me enojen Del Sevilla Siempre metiendo fiesta a los Viris Ya se llenaron de bengalas De aliento Ya no, no sé Un carajo Que serpado Increíble Los Viris Increíble Que pedazo de recibimiento A un bus Ni siquiera se ve Por donde está Increíble la fiesta Que están armando de abajo Loco, eh Es aliento Ensordecedor Amigos, así pasan Las hinchazas españolas Recibiendo al bus Al micro Al bondi Al colectivo De sus equipos Ya saben Si este video les gustó Denle like Compartan Suscríbanse Sería mucha ayuda Para que este canal Siga creciendo Recuerden que en la descripción Tienen mi Facebook Y mi Instagram Vayan a seguirme Y los espero en el próximo video Amigos Un abrazo grande ¡Suscríbete!